Artur Segarra, un español condenado a cadena perpetua en Tailandia, es conocido por quitarle la vida y cortar en cachos a su compatriota David Bernat en 2016. Este caso guarda similitudes con el reciente suceso que involucra a Daniel Sancho, quien está en prisión provisional tras confesarse culpable de quitarle la vida y cortar en cachos al cirujano Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Kopanyang. Segarra fue inicialmente condenado a la pena de muerte, pero logró que su sentencia fuera conmutada a cadena perpetua tras admitir su culpa en una carta enviada al rey de Tailandia. Esta confesión le permitió recibir una amnistía parcial y abrió la posibilidad de un futuro traslado a España. Segarra, que había huido a Tailandia para eludir la justicia española por delitos de estafa, secuestró, torturó, quitó la vida y desmembró y se deshizo del cuerpo de Bernat en enero de 2016 en Bangkok. La policía tailandesa rápidamente lo identificó como el principal sospechoso y, aunque Segarra intentó escapar a Camboya, fue arrestado y devuelto a Tailandia. A diferencia de Daniel Sancho, Segarra no colaboró con las investigaciones y se declaró inocente en todo momento. Su proceso judicial fue largo y complejo durante casi tres años desde el inicio del juicio en diciembre de 2016 hasta el rechazo de su última apelación por el Tribunal Supremo en noviembre de 2019. David Bernat, un consultor de telecomunicaciones, conocía a Segarra y a veces coincidían en fiestas en Bangkok. El 19 de enero de 2016, Segarra secuestró a Bernat y lo retuvo durante siete días en su apartamento antes de quitarle la vida entre el 26 y el 27 de enero. Los restos desmembrados de Bernat fueron encontrados en el río Chapraya en el 30 de enero y seis días después Segarra fue identificado como el principal sospechoso. El caso de Daniel Sancho, que también involucra quitar la vida y desmembrar a otro ser humano, ha captado la atención tanto en España como en Tailandia como en muchos países de Sudamérica, entre el que se incluye Colombia, al tratarse de la nacionalidad de Edwin Arrieta, su principal víctima. Sancho fue visto en cámaras de seguridad comprando herramientas utilizadas en el delito, similar a Segarra, quien también fue captado comprando utensilios y transportando grandes bolsas desde su apartamento. Sancho, tras ser identificado y arrestado, está en prisión esperando la sentencia que se publicará el 29 de agosto de 2024. A diferencia del caso de Artur Segarra, donde todo el mundo pareció juzgarle de manera estricta y no tuvo la aprobación de los medios de comunicación, en el caso de Daniel Sancho hemos observado un tratamiento completamente diferente. Considerando que este es el hijo de un actor conocido español, Rodolfo Sancho, y el nieto de uno más conocido todavía, Sancho Gracia, los medios de comunicación han estado dando un blanqueo tremendo a Daniel Sancho en este caso. Esto también se ha extendido a la audiencia que ven, esta televisión putrefacta, que deciden también defender a Daniel Sancho diciendo excusas tan absurdas como que había comprado las herramientas para filmar un vídeo de YouTube en un canal que tenía absolutamente muerto. O decir que Edwin quiso abusar de él y por eso se tuvo que defender. Yo, como contesto a mucha de esta gente, siempre digo vale, y si ese es el caso, tu opción es pegarle un puñetazo, matarlo de casualidad y luego cortarle en cachos en vez de ir a la policía directamente a confesar tu crimen. No lo sé. A mí me parece que la gente ha perdido la cabeza con el tema Daniel Sancho. En cualquier caso, sigamos hablando un poco de Artur Segarra. El 21 de abril de 2017, un tribunal tailandés condenó a Segarra a la pena de muerte, una sentencia que fue mantenida en las apelaciones hasta que el Tribunal Supremo confirmó la condena en noviembre de 2019. Sin embargo, Segarra admitió su culpa en una carta dirigida al rey de Tailandia en diciembre de 2019, lo que llevó a la conmutación de su sentencia a cadena perpetua en agosto de 2020. Desde entonces, Segarra ha estado en prisión de máxima seguridad Bang Kwan de Bangkok, esperando un posible traslado a una cárcel de España. Esta posibilidad de extradición sigue pendiente y no se ha establecido una fecha concreta para su traslado. En conclusión, el caso de Artur Segarra y el de Daniel Sancho ponen de relieve la complejidad y severidad del sistema judicial tailandés, especialmente en casos de desmembramiento, lo cual es completamente normal. Tailandia es un estado de derecho como puede ser cualquier otro país del mundo. Si un turista toma la decisión de ir a este país e incumplir la ley tailandesa, debe pagar con las máximas consecuencias como lo haría cualquier tailandés. Ser español no nos exime de la responsabilidad jurídica que tenemos al cometer un crimen en un país que no es el nuestro. El público también tiene la responsabilidad de no estar blanqueando diferentes casos por la apariencia física de uno o de otro o por quien sea su padre. Hay que entender que los dos han cometido crímenes atroces que en este país se castiga con la cadena perpetua o con la pena de muerte que normalmente es perdonada enviando una carta al rey. Pero lo que no podemos olvidar es que hay que tener un respeto máximo por Tailandia. No hay que difundir mentiras como que Tailandia es un país donde la policía le obligó a Daniel Sancho a hacer la confesión. Esos todos son patrañas que nos cuentan la televisión que la gente quiere extender para poder blanquear todavía más el caso de Daniel Sancho. Para toda la gente que le defiende, a mí me gustaría también saber si tienen la misma empatía hacia Edwin Arrieta que tienen por Daniel Sancho o si por una cuestión de que no es blanco, no es español, les parecen menos humano. Yo no quiero entrar en narrativas propias de la izquierda en la que defienden a cualquier persona que no sea española. Pero en el caso de Daniel Sancho es obvio que hay una víctima y es obvio que hay un perpetrador. El papel de víctima corresponde a Edwin Arrieta, un señor que se iba de vacaciones con Daniel Sancho y que acabó pues en trozos por toda una isla. Por otro lado, Daniel Sancho, una persona que se va de vacaciones con otra que premedita quitarle la vida comprando todo tipo de artilugios para cortarlo en cachos y, tras confesiones admitiendo toda y cada una de las cosas que había hecho, coge a un abogado, un sinvergüenza total de abogado que ya metió en la cárcel a una señora inocente, Dolores Vázquez, en el caso Baninkov, años atrás, para poder defenderle e inventarse que Edwin intentó abusar de él. No vamos a olvidar que Edwin, como mucha gente en Colombia, no es demasiado alto. Sin embargo, Daniel era alto y estaba muy fuerte, por lo que resulta un poco increíble el hecho de que el abuso pueda estar sobre las cartas. Pero en cualquier caso, ellos saben que la ley tailandesa eso le puede eximir de la condena que yo creo, y esto directamente lo digo desde mi opinión, que le va a llegar. Y hasta aquí con el vídeo de hoy. Hemos hablado un poco de Artur Segarra, lo hemos comparado con Daniel Sancho y, como siempre, hemos hecho una pequeña reflexión acerca del blanqueamiento realizado por parte de los medios españoles en el caso Daniel Sancho. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, suscribiros, compartirlo con alguien que pensáis que le pueda gustar también, darle a like y activar la campanilla para que os lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias por otro vídeo más y nos vemos muy pronto en el canal.